...charon la poca iluminación y el silencio de la calle para cogotear a este hombre en Huánuco. Eran más de la medianoche y las cámaras de seguridad del distrito de Pilcobamba registraron sus fechorías. En las imágenes se puede observar cuando uno de los delincuentes baja de esta camioneta. De inmediato le da el alcance a otros de sus dos compinches que ya se encontraban junto a su víctima tratando de intimidarlo. No faltó mucho tiempo para que entre estos dos maleantes redujeran a su víctima, todo con la ayuda del vehículo que iluminaba el callejón donde se encargaron de cogotear al estudiante. Simulando ser un colectivero, los malditos de Pilcomarca dejaron a su víctima a unas cuadras de su vivienda. Luego del asalto se ve como los delincuentes suben al auto para escapar con rumbo desconocido. El video muestra como la víctima queda inconsciente en el suelo. Las autoridades ya cuentan con las imágenes para las investigaciones del caso.